Ramón, ¿qué monte será aquel? Ni idea. Ander, Ramón, eso es el Monte Toloño, 1277 metros. Aquí, en Río Jalavesa y la Sierra de Cantabria, ¿qué tal estáis? Estamos en Oreo, con mi amigo José Miguel del restaurante Cachiña, en un sitio impresionante. Es el plato más famoso de Oreo, hombre, el besugo. El besugo de Oreo tiene un toque. Esta es la base de este plato, sobre todo el chipirón y la cebolla. Lo ponemos al fuego y esto, muy despacito, muy despacito, se tiene que ir confitando. Vamos a ir picando los chipirones, que añadiremos a esa cebolla la que siga confitándose. El chipirón, confitadito, con aceite de oliva. Este sería nuestro plato. Sabor y colorido. ¿Qué pasa, motorista? ¿Qué pasa? ¿Qué vengo armado también yo? Ahí me has dejado. Le pongo un poco de cebollita. Primero catamos, ¿no? Fina, fina, en juliana, que casi se sienta solamente el perfume que tiene. Este no es un país para sosos, ¿eh? Un país para gente que toma... Vaya con los que tiene este vino, ¿eh? Vaya con los que tenemos aquí. Gracias por ver el video.